Me veo que me muestras, baby Me tiro en el mesa, chas, baby Me muevo la vuelta, la vez tras, baby Y voy a buscar, pa' ver si es verdad Todo lo que tú haces, ante la cámara Eso que tú haces, va a ser de maldad Te pides que me muestras, que la felicidad Dime, mami, donde estás Donde te puedan contar Dime, mami, donde estás Tengo algo para darte Fuiste la que me provocaste Just completed a BMW X6 To complete JL Audio Sound System The W6s and RVMs Ella me tiene por la noche